Hola buenas a todos y este es el primer tutorial, que digo tutorial, joder que preparada ha sonado no? Venga ahora un poco espontáneo, no tengo que ir a nada era broma Ese es el primer gameplay comentado que hago con mi nueva, estoy imitando este wow, venga Con mi nueva capturadora la npg gold studi o algo así, parecido Y creo que graba bastante bien la verdad, esta bien, creo que llega a los 700pcp y le hago 5 correcciones de color y no se que así que Esta bien, esta bien Es el infamous 1, el que regalan con la text historia, que no he visto ningún gameplay comentado de este juego Y esta bastante bien y bueno, pues me he lanzado Hay ya una misión de esas que son ya para limpiar la ciudad, porque yo ya me he pasado el juego, solo tengo que limpiar la ciudad, no? Pero bueno, aquí es una misión de karma que se llama, tienes que decidir si hacerlo bien o mal Hmm, rescataré a su hermano y me olvidaré de los fragmentos O podría dejar que los hombres de polvo lo congan y quedarme con todos los fragmentos Como dice, tienes que elegir, y yo solo elegí las buenas, porque los tracks, estos buenos, asquerosos, son mejores, si los malos Ellos crean Y bueno Mmm Aquí menos que estamos haciendo un poco este teatro, para oberterer más a la pantalla Y calma buena Y calma buena Una buena acción, no se que, no se cuantos, bla 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 Y aquí la misión ya, vale, 65 suscriptores, 64 es de 5, está bien, está bien, está bien, llevo 2 meses vigiendo lo mismo, no sé cómo conseguir mucho tiempo y ahora no sube casi, pero bueno, está bien, está ahí. Comentar si se ve bien la calidad de viglo y todo esto, comentar qué tal se ve, yo creo que bien, yo lo estoy viendo en calidad buena, no en calidad la mejor y se ve bien, se ve bien, se notan las letras y todo, está bueno. Aquí también me lo estaba haciendo un teatro un poco, lanzando cosas raras, casi me mato aquí, bueno, y ahora voy a dejar un poco de gameplay aparte, he intentado comentar del Call of Duty, no me salía nada, bueno, nada, ninguna partida, nada, no me salía, no, nada, todo hackeado, todo mal. He intentado The Wipeout, mal todo, he intentado The Assassin's, no me acuerdo cómo se jugaba, he intentado The Red Dead Retention, quedaba súper cutre, muy aburrido. Así que me he decidido por el Playmox, me gusta bastante y tal, y bueno, llevo 3 minutos voy a hacer acá, aquí delante de un suficientito, y bueno, no me está costando tanto. Como es que la gente me cuesta hablarle a la pantalla, yo como me invento mis propios amigos y juego solo, pues no me cuesta tanto, ¿no? Que yo sepa, no, bueno. Aquí hago una escursión súper guapa, esquivo ahí el misil con la navaja, volver atrás y volverla a ver. ¿Por qué no lo he vuelto? Que volváis, venga, minuto 3 o así, 3 y 20 o así. Volver. Venga. Me imagino que ya habré vuelta, o si no, capullos. ¿Qué más decir? Se está acabando el coso este, no, que se está acabando, si le quedé en un minuto. Aquí enseño que se puede ir más rápido, no se lo han ganado, aunque no me sale muy bien, y desbloqueo un logro, como quien no quiere acosar. Toma, por aquí, por la cara, protege. Y está bien. Tengo un par de duales pendientes, Ed. Tengo con Jack Strat, que aceptó uno. Está guay. Está guay, está guay, está guay, está guay. Está guay. LittleBigPlanet, Assassin's, FIFA, Gran Turismo, Call of Duty, bastantes, pero no, por lo que decimos, tutoriales también. Diseño gráfico con Photoshop, no va a ser solo Call of Duty, así que si queréis un canal solo de Call of Duty, suscribiros a Willyrex, que es muy bueno. O a Richard, que comenta genial, pero a mí no, solo Call of Duty, no. Dale al botón de arriba, suscribirte. Dale. Que le des. Ya, bueno, vale. Me están hablando por 20, a ver si acaba esto ya un poquito, aquí me muero por hacer el retrasado. Hay unos tíos que explotan, no me lo preguntes, se explotan. Y si los matas a la tuya, pues explotas tú con ellos. Os aseguro que no es muy bueno explotar. Aquí ya abro el menú de poderes, aquí hay, los poderes que hay y todo esto que se puede mejorar y tal. Y tal, y tal, y tal, no paro de decir y tal, y tal, parece como el entrenador este de España, de España. Y bueno, espero que os haya gustado, no olvidéis comentar, suscribiros y darle al like. Hasta otra.